La Toxica de Ando Infierno Que belleza, que belleza Que no te den infierno Todas las mujeres son iguales Ya cálmate, vamos a empezar Señores oficiales, buenas tardes ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Aquí ya saben, así que machina Andamos así, bien derechitos Como debe ser Que belleza, la policía ¡Miren! Ahora sí, vean nomás Así, al que me traje Me traje así Al más p***y mandilón Así, no, loco, qué vergüenza, loco, la neta Tú eres bien mandilón, loco, la neta No, señor, el mandilón no eres tú, güey No, ¿cuál mandilón, mijo? No te enredes, que amaron la neta, güey Hola, 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 hola Qué belleza Loco, te traje con una p*** condición, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué rollo? Bloquéame, bloqueame a tu mujer, loco No quiero que nos esté hablando No, quiero que nos esté hablando aquí, loco No, pues ella es la que me manda Ay, qué nombre, loco, la neta, loco Me das, me das, me das vergüenza, loco Chale, loco, tan machote que te ves No puedo apagar el celular No puede sonar mi teléfono y no contestarlo No, yo casi no venía ahorita ¿Por qué? Porque mi vieja me mandó a la verga muy temprano ¿Por qué, güey? ¿A poco sí es cierto, güey? ¿Qué es lo que ella me diga, güey? Oye, camarón, ¿cómo te llamas tú, güey? ¿Cómo te llamas tú? Ey, ey Mandilón, con todo el pedero Mira, mira, tómale Por ejemplo, tú, ¿qué opinas de ese, mira? Mira, ven, güey, ven, 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 ven Mira, ¿qué opinas de este, güey? Un hombre, no, es un hombre gobernado por su vieja Mira, mira, mira Y esa maletita, y esa maletita rosita ¿Qué traes ahí? ¿Qué opinas, qué opinas de este? Si no le hace caso a tu vieja, te pega una chinga Si no le hace caso a tu vieja, te pega una chinga Si no le hace caso a tu vieja, te pega una chinga Si no le hace lo que tu vieja te dice ¿A poco sí, güey? Hombre gobernado por sus viejas Hombre maltratado Si no, no, déjale salir los sábados ¿Qué opinas, güey? Está muy chulo No te pitando, no te pitando ¿Cómo hay viejas aquí en el centro, güey? No, pues Aquí no agarra a viejas que no quieras Oye, pero a ver Una, 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 la neta, así al chile, güey, al chile ¿Qué rollo? ¿Tú si eres así o es puro pinche pedo? Es puro pinche Mira, güey, yo te voy a decir la neta Yo soy un vato mujeriego, güey Yo no puedo estar solo con mi vieja y ella lo sabe El vato que es solo de su vieja está muerto ¿A poco sí? No conoce nada de la vida, huevo, hay que divertir Ay, entonces estoy, estoy morido porque Adiós mi amor, adiós Entonces, estoy bien morido Porque A las 6 pasa por ti A las 6 pasa por ti, muñeca Si me ve mi vieja que ando aquí contigo Me va a meter en un broncón Tienes que engañar a tu vieja, güey, no puede ser solo de ella ¿Cómo, Cris, camarón? Dices que está muerto Y que no sé qué Imagínate, estoy morido A las viejas les encanta que su vato las engañe Estás bien pirata, güey Túmate el rollo A ver, si es cierto, a ver, quien está viendo el video ¿Es cierto lo que dice el camarón? Los hombres de hoy en día aman a los culeros ¿A poco sí, güey? Uno tiene que ser así, cagasolzote A las viejas les gusta que su macho las domine ¿A poco sí, güey? Que su macho las engañe Oye, güey, pero tú... Hola Ay, esa, Dios mío ¿Qué rollo? ¿Todo bien? ¿Ya pegaste? ¿Ya soltaste los tamarindos de hoy? ¿Otro? ¿A poco sí? Ya, ya, ya Se ve que traes... Se ve que traes dos, tres kilos acumulados Se ve que... Eh, güey Pero no me digas eso, güey Sabemos quienes somos bien felicillos Con las mujeres Con nuestra mujer Mi vieja me da infierno Yo soy feliz con ella La quiero y la... Eso te hace... Ah, pero por eso, loco Que te haga eso feliz Es que las mujeres, güey Tienen que ser todo Ey, ey, ey Cálmate, viejo Cálmate ¿Vienes acá furufo o qué? Porque, digo, nosotros venimos peor Se ve que ese güey, su vieja Lo trata bien mal Se ve que su vieja, ¿viste? ¡Qué belleza! Eh, güey ¿Por qué vendrá amargado? ¿Por qué vendrá amargado? ¿Por qué será? Eh Porque su vieja le pidió mil pesos en el día Y no lleva ni doscientos La neta yo no creo Lo que vienes diciendo, güey De que las... De que las... Las divinas esposas Dan infierno O sea Para mí son unos ángeles De las casas Todas son iguales No, pues este... La única mujer que no le da infierno a su vato Es aquella que no lo quiere O sea, si tu vieja te trata bien machín ¿Y a poco? No, hombre, camarón A mí se me hace que... Si tu vieja no te deja... Todavía, todavía te la fumas Y todo el pedo, güey Si tu vieja no te deja tener amigas Si tu vieja no te deja pistear con tu copa Esa vieja te ama Eh, güey ¿Tú todavía te la fumas? No, ya la dejé ¿A poco sí? Hace un rato ¿Cuánto? Sí, pero tengo secuelas Tengo diez años No quedaste muy bien, ¿verdad? No, no quedaste muy bien ¿Y ya estabas casado con tu vieja, güey? Cuando acá Ya, güey ¿Cuánto años tienes casado con tu vieja, güey? Diez, güey Aguantando una vida miserable Diez años, Diego Y que dejaste así el cochinero Que consumía tu cuerpecito Qué belleza Diez años, Diego, güey Cuando pisteabas y locabas Ya andando así en tus locuras Todavía, todavía Nunca te topaste Con de esas mujeres biónicas Qué belleza Como la Wendy Guevara Y otros así Que son así Que traen sorpresa ¿Me está empalancando el piso? Sí Qué belleza, qué elegancia Sí No, pues como Yo soy amigo de todo el mundo Me la contorio con todo el mundo Pero algún día sí te marras ahí No, pues no ¿Te han tocado? Nunca me he tocado, la neta Nunca me he tocado Pero pues tampoco no puedo decir que no Porque uno no sabe ni qué va a pasar mañana ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué? ¿Y tú qué? ¿Eh? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Eh? ¿Qué rollo? ¿Tú estás casado, güey? No No, ¿por qué? A ver ¿Por qué tú no estás casado? Porque hay mucha bronca ¿Con la mujer? Sí ¿A poco así te trataba mal tu vieja? Estar dando dinero a una vieja Que ni tan pariente tuya es No, hombre, loco La neta, qué jodidos de tal Yo no Yo sí pienso que Es bien bonito tener así No, mira, güey Lo más bonito del mundo son las mujeres, güey Pues claro Pero la neta, qué tóxicas son, güey ¿A poco sí, güey? Mi vieja me llama un chingo de veces al día, güey Mi vieja no me deja tener amigas, güey ¿Cuántas llamadas te hace tu vieja? ¿Cuántas llamadas te hace tu vieja? No, güey, como 50, güey ¿A poco? ¿Al día? Demasiado, demasiado Y ese pinche gallo que traes ahí, ¿qué es, loco? No, 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 no No, pinche gallo, hombre Báñalo de perdida Olía bien feo Olía a gallina Olía a gallina No, es cierto que el gallo es como tú Así Pone huevos ¿Qué, qué, qué? A mí me dijeron que tú ponías huevos No, estás loco No, pues es que eso es lo que dice la gente, güey Pregúntalo No, pues qué, güey, pues qué Bienvenido a la entrevista más pendeja que te vas a hacer en tu vida, güey Oiga Es cierto que usted hace la vida imposible a su marido No, por eso lo mandé ¿A dónde? Ya sabes ¿A poco sí? ¿Usted? No, sí ¿Sí le hace la vida imposible a su marido? ¿Usted también? ¿Se quedó solo ya? Sí Ya estamos de... Sí, usted también le hace la vida imposible a su marido No, no, son tóxicas con su marido Ay, a mí, a mí, a mí ya, ya, ya me la estoy creyendo Es que no hay matrimonios así No, las mujeres, güey, por naturaleza dan infierno, güey Ay, hijo de tu chica Ay, mi niño Mírame Ay, sí, aquí vamos a estar toda la noche contigo Eh, güey, ¿tú estás casado? ¿Casado? ¿Sí estás casado? Sí ¿Y cómo te trata tu vieja, güey? Dime la neta, ¿cómo te trata la vieja, güey? Muy bien Sí No, a ti no te tratas mal No lo quieren No, no te quieren No te quieren Sáquate Nosotros tampoco te queremos Sáquate el chile de tu padre ¿Tú estás vieja, güey? Sí, pues a huevo ¿Qué rollo? Mira a ver el otro, güey Lo que te dije hace rato es cierto Tú puedes engañar a tu vieja Y tu vieja no te va a dejar Jamás te va a dejar ¿Estás loco, güey? Ellas aman a los culeros Las viejas aman a ese vato mujeriego A ese vato borracho A ese vato Que tiene dos, tres mujeres Que tiene dos, tres, qué días A ver, vienes hablando puras pendejadas No, no, ¿cuál pendejada? Eh, güey Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien ¿Tú estás casado? ¿Qué rollo? Sí ¿Con hombres o con mujeres? Con una mujer Y es cierto que tu vieja te trata así Dice este vato que te trata Que me trata así ¿Para la chingada? Mal No, al contrario ¿Te trata bien machín? No, ningún Tú eres de los míos, ¿verdad? Tú eres de los que piensan ¿No engañas a tu vieja tú, güey? No ¿Nunca la has engañado? Me corta los huevos Eso sí lo tengo bien clarito Pues mira, viéndote el pantalón Sí, sí Eso sí lo tengo bien clarito Sí Tú vienes que no te regañas Cualquier cosa es hasta me lo cuelgo aquí, cabrón Ábrale Yo creo A ver, ¿qué número? ¿Tú qué número traes de lentes? Desde el fondo No, mames Se vio el futuro con estos Sí Yo creo que tu señor esposa De traer unos más todavía Porque para Para celar esta chingadera Está muy cabrón Dicen que el que no tiene billete Y nunca te has embarrado así con Con un Con un acá de esos Que tienen Sí El regatón ¿Cuántos años tienes tú, güey? 39 ¿39 años tienes? Sí, güey Hombre, loco A mí se me hace que si tu vieja Sí te puso tus madrinas Porque así que tú digas que de 39 La neta, güey La neta, mi vieja a mí me pega, güey ¿Sí? Sí, sí me pega ¿A poco sí te ha pegado tu vieja, güey? Sí, güey ¿A ti no? No, a mí no No, a mí sí Pues también, veme Veme La neta, güey Veme yo Sí, güey ¿Tú crees? A mí no me pegan A mí me acarician Así No, a mí mi vieja sí me pega, güey Sí, pues a huevo Pues es que también, o sea También cuando te ves sin ropa O sea, de andar guacareando O sea, de andar guacareando Fíjate que cuando la conocí, güey Era bien, era bien tranquila, güey Ya no me mando Te engañó, te engañó No, nunca me he engañado O sea, te verbió en el aspecto Donde que era muy tranquila Es un rambiero Sí, güey Y yo pensé, dije Ay, me casé con la hermosa Más tranquila de este mundo Y nada Ya, ya Me casé con ella Empezó Sacó las uñas Viene de perro, güey Mami, güey, la verga Si tú eres bien Le mandas mil mensajes A tu vieja en la noche Le mandas rosas A ella no le gusta eso No Entonces tú opinas A ella le gusta Que no le marques en todo el día A ella se siente que vive Por un vato cuando no le marcas ¿Sabes qué dice? Este pinche chango No me ha marcado en todo el puto día ¿Qué andará haciendo el culero? Ahí se pone atención De todos modos Y si le marcas Si eres empadoso con ella Te odia Si eres empadoso Romántico Detallista No, a ella no le gustan Ese tipo de cosas ¿Tú eres tóxico, güey? Sí, una madre ¿Las celas y todo el pedo? ¿De eventos de qué, güey? ¿De cómo? ¿Cómo qué? O sea Sí, güey O sea DM A ver, ¿te puedo entrevistar tantito, güey? Sí Mira, diles Hola ¿Haces eventos? ¿Cómo eventos como qué? ¿Privadillos? Sí, Stephanie Saludos de parte de su compa camarón No seas tan tóxica Si hay puro hombre Me saco el pito Y cosas así De esos eventos Estamos hablando ¿A poco sí, güey? No Porque si te ves medio chuecón Así, mira, eh A ver, ¿qué tal pinche? ¿Qué tal? Oye, güey ¿Tú estás casado? No ¿No? No ¿Tú qué opinas? ¿Por qué, güey? No, si me estás haciendo que sí, ¿verdad? No, así como no Si quieres, este Mándame un mensaje Ahí por Instagram Y ahí, pues Ya te lo conté 3 de noviembre Dichis, tú y yo ¿Qué opinas, güey? De que hay muchos putos de Culiacán, güey? ¿Qué opinas, güey? ¿Qué opinas? Sin comentarios A ver A ver ¿Qué rollo? Ay Se puso nervioso, güey Se puso nervioso, güey Ya ¿Y este vato qué, güey? Es el que Te lo estás enchufando, güey? ¿Quién te está enchufando a quién de este vato y tú, güey? Ninguno No, ninguno ¿Tú qué eres de este vato, güey? Su mano izquierda Ah, mira Ah, o sea, güey, güey Eh, ¿qué? No, porque la derecha se corta mal, güey ¿Y qué haces con ese pinche gallo, güey, todo el día, tú, güey? El gallo es mi mascota, güey, no te metas con él, güey ¿Sí? Ay, vas a decir que lo llevas al parque A todo lado, güey Ay, ¿qué vas a andar llevando tú, güey? A la cantina, güey Porque se ve que no sales de las cantinas ¿Dónde? Sí, mon, soy cantinero ¿A poco así, güey? Sí, güey Me fascina andar borracho ¿Neta? Sí, güey Oye, güey, hablando de eso ¿Eres actor, güey? No me acordaba, güey No, hombre, güey Yo la neta sí, güey No, hombre, güey Yo siempre así No te vas a olvidar de los pobres y ese pinche ¿Sí siento que grabaste una película o no, güey? Sí, güey ¿A poco sí? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Qué rayos de fan? ¿Verdad que tú eres gay? ¿Tú eres gay? También, pero... Súbete, súbete tantito Súbete, vente, súbete, vente Súbete tantito Déjala, pinche A ver, a ver A ver, súbete tantito atrás, güey Y este, tú sí eres con melón ¿No? Tira, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Súbete, pero, súbete acá, vente Ven, ven Ven, ven Gracias, chicas Por remitando este A este viaje ¿Qué opinas del camarón, güey? Qué belleza Pues que es un amigo mío que, pues... Qué belleza ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, ya está ¿Qué opinas, güey? No, no, déjales un poco de eso, es un cariñoso ¿Qué, güey? ¿Tú piensas que este vato es gay o que es hombre? Pues él dice que su vieja le dé infierno Tú, tú nunca has estado casado, se te nota La verdad que no, güey ¿No te interesa? No, la verdad no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué opinas tú de las mujeres, de cuando los hombres se casan con las mujeres? Pues la verdad, yo no quisiera estar como él Que su esposa le da infierno La maltrata, güey La maltrata, compa, le hace de todo Yo por eso me... Yo cambié, viejo, la neta Sí, ¿a poco tú antes eras hombre y te hiciste así, puñal? Sí, porque dicen que a los hombres les gusta el chile Oye, oye, oye Oye, eso ¿Usted, compa, camarón, le gusta el chile o no? Me fascina, me fascina Mira, pero este vato dice que tiene un chingo de viejas, güey No, mentira, me mandilón a este vato, viejo Sí, sí, ¿cómo no? Pero él dice que tiene un chingo de viejas Y que la verdad que todos los que tienen muchas mujeres Terminan haciéndose así como tú, pues Yo respeto mucho tu comunidad y todo No, es que la verdad, mira ¿Qué? La verdad, ¿qué? Te dijeron como perro y eres chango ¿Eres chango? Hombre, loco, la neta, güey Nos iremos a salar ¿Qué te vato aquí? Chango ¿Eh? ¿Y tú de qué sexo eres, viejo? No, ya, estás metiéndote con muchos pedos Vamos, vamos Ay, tú, loco, la neta No, cálmate, bájate de tu chingadera Ve, la pinche Ve, ve, ve Ve, 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 ve Ay, qué macho la de bici que trae Veanlo Vean, vean A ver, baja esa chingadera Bájala, bájala, bájala ¿Qué rayo? ¿Qué rayo, compa? Mira No manches, güey, neta Eh, chale, güey Eh, güey, la neta La neta, güey Hombre, güey La chica de este vato, güey La vida miserable que llevas Espérate, güey Simón Cuando cae la gicha, la tu mujer, ¿te acuerdas? Simón Ya ves, en el gicha me cayó mi vieja, güey Me cayó la verga, güey Se pasó la verga la vieja, güey ¿Y a ti tú vieja te has cachado con algo, güey? Una me corretió ¿La has engañado? Me corretió, tú te acuerdas No me hagas ¿Eh, la has engañado, güey? No, yo no Al chile me traes bien preocupado, güey Márcale a tu mierda, güey Mira, mira Ay, qué, qué puto, qué ¿Qué, qué, 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 o qué? Pinche bocho, miado ¿Eh? Espérame Voy a Déjame entrar Voy a Me voy a meter a cagar adentro de él Voy a meter a cagar adentro de esta chingadera ¿Eh? Ay, sí ¿Eh? A ver, a ver, a ver No, 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 ven No sabes, no sabes No sabes manejar ¿Qué está pasando? ¿Cómo se maneja el meiste? Ven, hay que ser de la moda No quiero contigo nada Ya sabes por qué Ay No sabes por qué No era yo, era otra persona Era otra persona Mira, oye, el pilotito, ¿qué? Y ya, ven Al pilotito ya le salieron pelos de melito, ¿verdad? Ahora sí ya traes pelos en el sobaco, perro Mira Pelotito ya traes Ven, ven Sean los pelos del sobaco Ya te salieron ¿Eh? Nos, qué chingón, la neta Que veas, pa Este Vámonos porque aquí hay una pinche granja de dengue ¿Eh? Esa pinche madre Ay, es una granja de dengue No, 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 no Pinche carro viejo ¿Cómo? Carro viejo feo Oye, güey, nunca se ha hecho una entrevista con este gato ¿Con quién? Con el Tiki Tiki Pues un día fui y le engrandecí el canal yo a él Oh, qué belleza Este Tiki Tiki Yo A ver Pongan ahí si quieren que suba el Tiki Tiki aquí Y ya Si lo subo lo voy a subir porque la gente me lo pide Pero ¿Qué me voy a andar juntando con ese payaso salado yo? Este paso de ver Oye, güey Y ya supe que eres encargado de todos los deportes ¿De qué? No, ¿Cuál? ¿No? No, yo estás pendejo yo De mierda si te conozco, güey ¿Estás loco? ¿De dónde, güey? ¿Estás loco, güey? Márcale, márcale a tu vieja, güey Porque la neta me trae bien preocupado, güey La neta No le digas que yo ando contigo Y ya ves que no le gusta ¿A poco así, güey? ¿Por qué, güey? ¿Pero qué no tú eres el manager? Buenas tardes Buenas tardes Estamos aquí hablándole aquí Este Pues con toda la pena del mundo Somos del Somos del corporativo de entretenimiento oscuro Y pues estamos hablando aquí de un table Para decirle que su esposo Pues tiene una cuenta muy grande Y necesitamos que vengan a liquidar Para poderlo soltar Que se ponga a trabajar para que lo liquide Oiga, se ve usted que tiene una voz muy noble Se ve que usted es una persona consciente de las cosas Este Pues no sé si Haya forma de que pueda venir por Por su señor esposo Cochinario Hombre, ni me contesta ni nada Oiga, ¿a poco es cierto que usted es bien pinche tóxica? Sí, bien celosa ¿Por qué, oiga? Pero si su marido es un ángel Es un vil ángel caído del cielo Porque cuida lo mío Oiga, ya que no lo cuidan ustedes Yo sí tengo que cuidar al mío Eh, espérame, espérame, espérame Tú cuidas lo tuyo porque sabes lo que tienes Pero mi mujer no me anda cuidando porque sabe lo que yo soy ¿Tú tienes dinero, güey? ¿Tú has ganado dinero en las redes? Sí, güey ¿Sí? Sí, agradecido a toda la gente, la neta Que por ello ganamos feria La neta Las cosas como son Pero no te digo Ni tu vieja te quiere, ni la neta Eres mamón Ya me di cuenta que he venido platicando con un mamón Ay, la gente me da dinero Ay, chivazo mamón, güey, la neta Ay, me da vergüenza Me da vergüenza, me da vergüenza Me da vergüenza venir contigo, loco, la neta ¡Eh, raza! Ya, voy a dejar este video ya Aquí con, con, ay, sí El, 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 el El sufrido El duro pedo, hombre, del camarón, hombre Eh, truzas, cómprate, loco Truzas, truzas Sí, siento, la traigo llena de hoy, güey ¡Eh, raza! Esto fue así la entrevista, seguro No sé qué chingado sea esta mamada Pero muchas gracias por haber venido, güey Está bien chingón, güey, verte Verte, verte traído Dales un consejo ya a los hombres Para allá Un consejo, si tu vieja la da infierno Búsquense otra Saluda parte de su compa camarón Déjala y búscate otra A mí ya me dieron consejos de dejarte Pero yo no te voy a dejar Eh, engáñala, güey No me haces caso, güey Eres bien culón A la, tu vieja la tienes que engañar, güey Mételes con sabor a tu Ya, ya, voy a cortar No, no mames, no mames Esto fue el video Plame, decídame en el canal Dele, activa la campanita Y haga todo ese pinche pedo Ya voy a dejar de hablar con este pinche loco Eres bien culón de rojo Engáñala, para que veas que sabor te va a dar a la vida Eh, güey La neta, es buena onda Sí, cierto, güey ¿Qué? Te engañas tu jefe, güey No, hombre, loco No me ha apagado la cámara, güey No, pero es la neta No me ha apagado la cámara, güey No puedo Carnal, no puedo Disculpame